El teléfono ANAR El teléfono ANAR siempre está ahí para dar una respuesta profesional a los problemas y necesidades de los niños y adolescentes. Un niño, una niña o un adolescente puede llamar en cualquier situación que le afecte en su vida, en cualquier momento del día o de la noche y desde cualquier punto de España. Al otro lado se encontrará una psicóloga que estará esperando su llamada para ofrecer una orientación especializada, sin prisa, dedicando todo el tiempo que sea necesario para atender su llamada para que se sienta escuchado. Juntos tratarán de buscar una solución a su problema identificando personas familiares de su entorno que le puedan ayudar. Solo en situaciones de riesgo, en situaciones graves o en situaciones que se requiera, la Fundación ANAR también cuenta con un departamento de trabajadores sociales y abogados que apoyarán la orientación. En situaciones de riesgo o desamparo, como un niño echado de casa, un niño en fuga, un maltrato físico, un abuso sexual, una ideación suicida, se requiere la intervención urgente de policía o guardia civil con los que ANAR tiene un convenio de colaboración a nivel nacional. El anonimato y la confidencialidad que confiere el servicio permite que salgan a la luz situaciones que de otro modo permanecerían ocultas, facilitando así una solución para su vida. Debido a que los niños y adolescentes utilizan cada vez más las nuevas tecnologías, la Fundación ANAR puso en funcionamiento email ANAR en el año 2007. Y así desde el correo electrónico les estamos ayudando. Es de noche, pero no quiero volver a casa. Tengo miedo, porque me han pegado una paliza y si vuelvo, me matarán. Mi madre trabaja en un grupo a las noches. Todos los días nos deja solas. Tengo que cuidar de mi hermana de tres meses. Tengo mucho miedo de ir al colegio. Me insultan, me llaman gorda y me dicen que me van a dar una paliza. También en el Messenger se ríen de mí. Me siento como una mierda. Tengo miedo que cuando mis padres se separen, mi padre se olvide de mí y deje de quererme. No le veo sentido a nada. Todos los días son iguales. Hasta he pensado en quitarme la vida. Tal vez es la última vez que vais a escuchar mi voz. Tengo miedo que cuando mis padres se desvanezcan. 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 líneas están ocupadas. Volve a marcar pasados unos minutos. En estos 16 años hemos atendido más de 1.800.000 llamadas, pero a pesar de todo, nuestras líneas están comunicando. Son muchos los niños y adolescentes que nos llaman. El teléfono ANAR cuenta con personal altamente cualificado, no solo para la orientación, sino también para el resto de departamentos. Además, estamos impulsando el voluntariado y contamos con una plantilla de más de 150 voluntarios, todos ellos psicólogos, que nos están ayudando a hacer posible la orientación, pero sigue siendo insuficiente. En España también hay niños y adolescentes que están en situaciones muy graves que están necesitando nuestra ayuda. Música Música Gracias a ANAR, miles de niños han recuperado su sonrisa. Música 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 Música